Voy a andar atrás Pero imagínate Yo iba por aquí porque me dio miedo Porque había una casa Y en la casa viene un chuchito de los trigo Estaba matado Entonces estoy grabando acá En cámara escondida Por acá ahí está Chepe ¿Qué hay Chepe? Ah pues sí Chepe ¿Qué es lo que me lo hace? No lo que pasa es que Chepe fue a agarrar a un conejo ¿Le enseñó al conejo? Vamos a ver Chepe se fue de cacería hoy Y agarró un conejo Y agarró un conejo junto con su perro ¿Cómo se llama? Chiqui Con su perra es Chiqui Entonces agarraron un conejo Él lo tiene Inteligente va Ahí anda el Vos sos el tío El tío Él es tu tío va Chepe La Chiqui Chiqui Vean Ahí está la Chiqui Gran pitbull que tiene Chepe Mi hermana era pero nos regaló un poco Tenemos unos chiquititos ahí Y una como así una boxer Boxer Pero ya va a tener su chiquito está cargada Ahí me das uno pues Está bueno Ahí viene Vendido madre Ahí viene Grande Así es entonces Pues seguimos acá en el cumpleaños Ya terminaron De adornar Así quedó todo Chulo Bonito Hermoso El diseño que Hicieron por acá Pitbull Pero estaba así una chiquitillita Esa si agarraron Los conejos Aquí los acercaron Los dientes Pero esa si los mataba Ahí está Así que Pues vamos A mostrarles por acá Cómo quedó el diseño E hicieron algo especial también Componerlo bien Hicieron 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 Feliz cumpleaños Mamá Madre Ahí está El enito El enito El diernito Carga uno aquí Casi todos los Y este lo voy a poner aquí Aquí están Este va Todo Entonces Así quedó el diseño La decoración Mira aquí Hay un cumpleaños Mamá 44 años Está con él Pues quedó Calidad Quedó muy bonito Dice que a ella le gusta El color Morado Ya la misa Y quiero decirle Que pasamos Casi enfrente Donde trabaja Doña mamá Y va Chepe Chepe Va que nosotros Pasamos enfrente Donde trabaja Tu mamá De veras Pongamos la luz Y mi psicotórico Ah Pongámosla Porque te va a ayudar Te va a ayudar Aquí va No va a soltar Acércalo por acá Acércalo por acá Davi Acércalo por acá Es que Ellos lo agarraron Para mascota Sí Para mascota Pero vean Las piernas Estos Las piernas Así hacen que los Impulse a correr Está chiquito Será que está chiquito Todavía O Pequeño Sí Verdad Pero como ahorita están quemando Cañal Hay más verdad ¿En dónde está quemando Para andar Don Pedro? No Ahí a quemar Un día Ahí está Chepe Y Davi Poniendo la bombía Ahí hay otra Ahí lo vas a ir a encender A ver si A la ropa Resalta por el brillo que tiene la cortina Resalta por el brillo que tiene la cortina ¿Me vas a poner el otro Chepe? Por allá Vamos a montar la par de la mesa Pásame Me picó algo en el ombligo Como me duele ¿En la vara? Como que sí Una hormiga me picó Bueno pues Ya están listos los patajos Aquí Alistando la energía Aquí Las bombías Para que Habrá un alumbrado Excelente Para que se vea bien Las grabaciones Que van a estar grabando Y pues Y esperemos en Dios De que tu mamá No se desmaye Cuando le vamos a dar La sorpresa Dice que ella se va a parar ahí Cuando yo venga por allá Y le va a ir a saltar Ahí Ahí Solo va a hacerle la prueba De A Vamos a la prueba de A Y aquí va a estar Aquí va a estar la Misha sentada Comiendo ya Ya pronto Ya pronto Vas a estar aquí sentada Comiendo La serenata En serio Yo no vine Ah por la razón de que yo no vine También me quedaba muy lejos También verdad Me quedaba muy lejos Y también como temprano Ajá Y era a la una de la mañana Y como ustedes Viven algo cerca Por eso que se vinieron Porque el chef Apenos Ajá Y ya están llegando Los invitados Él no es Es el marido De la hermana El chef El chef El esposo El esposo Que dice De la muchacha Que andaba De donde Y ahora conecten El otro A ver que No se va a ver Todavía Porque Ya prendió Ya prendió Pero quedó calidad Porque Le dejamos aquí Para Que Tire la luz Entonces Aquí hay una Allá está la otra Se va a ver Muy iluminado Yo no puedo estar Porque iré a la vigilia Si es cierto Pero Hoy hay vigilia Para estar un rato Aquí con Chepe Para acompañarlo Un rato aquí Porque Porque hoy es un día Muy especial Para Chepe Y para su familia ¿Verdad? Chepe Unas palabras A las personas Que te apoyan Ahí Chepe En lo económico Ahí Siempre No No Quería agradecer A todos Que nos van a ver Por el medio De este video Así como Quedó La fiesta De mi mamá Va quedando La fiesta Va quedando Porque ya es hora Ya es hora que va a venir Aquí Para que tu mamá No vea Aquí Aquí Allá No me ha gustado Todo En la calle Va a combinar Hoy Dice rojo con rojo Tenés cuidado Si no se te va a ir El conejito O si no Meterlo En una jaula Para que no se salga Entonces yo siempre He querido tener Algunos Una mascota Una mascota Pero no Nunca he tenido No sé Cómprate una O algo Si tengo un gatito Que me arruña Las canillas A la noche Ahí hay pericas También Ahí hay pericas También Y aquí Con Chepe Tiene de todos Parece Como decimos Ahí Es zoológico Ahí están Las palomas Espera Me voy a enfocar Ahí hay unas palomitas Ven Ahí hay pericas Ven Ahí hay unos cochitos También Ven Gainas Ahí es para un pitbull Ahí hay otro pitbull Pero por qué Al de ustedes No Ah pero Porque es de ustedes Chiqui Ahí está Ahí está Chiqui Entonces Gracias a las personas Que siempre nos apoyan Viendo estos videos Pues Aquí creo que Grabará Paulo También por acá Así quedó La La decoración Ya instalamos la luz Es algo fácil Sencillo Pero Que a la vez Pues Intentamos hacer Que Doña Mave Se sienta feliz Por este día Por su cumpleaños Ya que está de manteles Largos hoy Y para las Que se saltaron Un poquito el video Pues No se lo salten Porque cada palabra Cuenta Cada palabra Que decimos Queremos que la escuchen Porque Es algo que Es algo que Hacemos nosotros Hablamos en los videos Para que ustedes Para tener una charla Con ustedes ¿Verdad? 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 ¿Sí, Misha? ¿Ya está dando sueño? Ya está dando sueño Hay que ir a bañarnos Porque tenemos que estar Aquí en primera fila A mí me está dando sueño Porque anoche Yo me estaba Estaba dando Teotra ¿Verdad? Ya está Ahorita Estaba dando sueño Pues lindo Y se volvieron a acostar ¿Sí? ¿Verdad? Se volvieron a acostar ¿Sí? Temprano Nos levantamos Nosotros Nosotros Mi mamá dijo Vamos a acostar Bueno, así que Gracias siempre Y bendiciones Para todos Y Un último Allá está Tania Lavándose los dientes Lista para la fiesta Lista para la fiesta De veras va Hasta la próxima Hasta la próxima